El Balú Reykjavík es un club de fútbol islandés, de la ciudad de Reykjavík. Fue fundado en 1911 y juega en la Urvalsdale, la máxima categoría del fútbol islandés. Sus partidos los disputa en el Estadio Vodafone-Boyurín con capacidad para 3.000 personas. Es además el único equipo islandés que nunca ha descendido, participando en todas las ediciones de la Primera Liga Islandesa. Es uno de los clubes más vanagloriados de Islandia, ostentando en su palmarés con más de 20 títulos de liga y más de 10 copas de Islandia, además de varias supercopas nacionales. El club ostenta el mayor número de seguidores en Islandia, siendo este alrededor de 135.000, casi la mitad de la población del país nórdico. En 2007 cerró un acuerdo de patrocinaje con Vodafone. El Balú Reykjavík es un asiduo participante en competiciones europeas. Solo en dos ocasiones ha podido llegar a la segunda ronda. En 1967-68 alcanzó la segunda ronda en la Copa de Europa, siendo luego eliminado por el Beisas de Budapest. Y en 2017-18 en la Europa League, alcanzó la segunda ronda, para caer luego ante el Donzale esloveno.